No se haga el santo conmigo, Velázquez. Conozco muy bien sus antecedentes. Quiero un trabajo limpio y lo quiero hoy. La niña muerta, pero... pero puedo pasar el resto de mi vida en prisión. Con el dinero que se va a ganar, puede irse al rincón más alejado del mundo. Deshágase de esa niña y su vida va a ser todo un paraíso. Quiero que el mundo sepa que esa niña está muerta. Que lo único que une a mi Valdez y a Fabiola ya no existe. Ok, decidido. En cuanto aparezca mi hija, me voy a ir con ella. Lo único que quiero es que aparezca. Es lo único que me importa. Depende de usted. Ya sabe lo que tiene que hacer para volver a verla. Miguel Valdez y yo teníamos una vida maravillosa por delante. ¿Y sabe? Hasta de pronto le puedo dar un hijo. Yo me voy. No las quiero molestar. Usted no tiene por qué tener nada con esa niñita. En cambio yo. Yo sí lo puedo hacer feliz, Valdez. Solo yo. Así será. Pero lo primero es encontrar a mi hija. Después, entonces, usted y yo podemos tener una vida en común para siempre. El doctor Velázquez, ¿estás seguro? Ya, ya hablé con nuestros contactos. Él salió de Colombia a Los Ángeles con la bebé. Con otro nombre, por supuesto. Pero él está con ella. Si está en Los Ángeles, entonces, está en mis manos. Jesús, un segundo, por favor. Un segundo. Jesús, lo tengo que dejar. Me acaba de entrar un mensaje de texto de la comisaría diciendo que el pueblo quiere liberar a doña Victoria. Y pues, usted sabe, yo tengo que ir. Baby, qué pena. Pero esa mujer no es para ti. Y no es para nadie. Esta gente se quedó en vigilia toda la noche rogando por mi libertad. ¿No me escucha o qué? Pésiles. ¡Escuchen el palo! ¡Déjame salir, pésiles! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ángela! Ay, mi amor, ¿cómo estás? Mira. Estoy bien. Fue un raspón, nada más. Pero no entiendo nada. ¿Qué les pasó? ¿Por qué Laura y tú están heridos? ¿Cómo está ella? A Laura la están atendiendo. ¿Pero qué pasó, mi amor? Duval quiso matarla. ¿Dubal? ¿Pero por qué? Duval está protegiendo a ese narco, Matamoros. Laura lo descubrió. No sé nada más. Ahí viene. Tienes que hablar con Duval. Hablar con Duval. Sé fuerte, Laura. ¡Fuerza, Laura! No te preocupes por nada. Sé fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Quién me puede entender este olor, esta maldita desilusión? Nadie, nadie me puede entender. No, no quiero olvidar, pero es que no puedo. Esa maldita imagen regresa y regresa. ¿Tú no vas a terminar conmigo así? ¿Ah, no? ¿Y qué voy a esperar? ¿Verte revolcándote en la cama con ese miserable científico o qué? ¿Cómo voy a hacerte entender que fue una trampa? ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¿Una trampa? Tú me estás diciendo que fue una trampa. ¿Y quién la ideó? Ese maldito. ¿Y tú decidiste caer? Caíste sin dudarlo. Por favor. Entiendo que te deslumbraste, pero la verdad, no entiendo qué te deslumbró. ¿Pero sabes una cosa? Cuando él te pudo tener, rechazó a Lady. Ella me lo contó todo, Sammy. ¿Lady? ¿La modelo esa? Sí. Ella me vino a ver. ¿Y sabes una cosa? El científico ese le pidió que le diera una dirección, que la acompañara. Y ella por curiosidad fue y los vio a los dos. Y no pongas esa cara inocente. ¿Sabes una cosa? Voy a hacer mi vida. Voy a hacer mi vida de ahora en adelante. Solo. Y te juro por Dios que te voy a olvidar, Sammy. Hice lo que me pediste. Ya Willy tiene su teléfono y el mensaje está borrado. Yo también borré el mensaje del teléfono de Samantha. Qué locura. Yo nunca necesité hacer algo así para tener a una mujer. Lo mío nunca fue la estrategia. Siempre cargué todos los tiros y ahora... Lady, escúchame. Es mejor que regreses a Colombia. No. Yo me quedo a tu lado. Gigante. Averíguame dónde puede estar el doctor Velázquez. Ven acá. Acércate. Llama a estos amigos. Pero si son amigos de él, no me van a contar nada. Son más amigos míos. Muévete. Extraño tanto a mi bebé. Cada minuto que pasa el dolor se hace más grande, Miguel. Tranquila, chaparra. Yo te aseguro que voy a hacer hasta lo imposible. Pero yo te la voy a tener de regreso. No. Sí. Ella me sigue reconociendo en mi cara que la robó. Te juro que tengo ganas de matarla con mis propias manos, pero sé que no puedo y sé que tengo que tener fuerza porque sé que puede existir un futuro con mi niña. Tú no tienes que matar a nadie. ¿Entendiste? La voy a recuperar. Te voy a traer a nuestra alma, te lo prometo. ¿Sabes? Me falta todos en mi hija. Y en mi corazón siento que algo muy malo le pude pasar. Yo sueño con ella todas las noches y la sueño lejos, muy lejos de mí. Ella se transforma en un punto muy pequeño y yo veo que ella se aleja. Y lo único que hago es sentir un dolor muy grande porque tengo miedo de que nunca más la vuelva a ver, Miguel. Quédate aquí en la puerta vigilando que no venga nadie. Debería estar la policía. ¿Quieres que le hable yo? No, déjame a mí. Duval, mire qué desagradable sorpresa. Resultó ser un traidor, un vendido. Uno de los peores. Yo confío en usted para la investigación y siempre estuvo del lado de ellos. Confíese todo, Duval. ¿Dónde está Matamoros? ¿Él tiene a la hija de Miguel? Usted sabe que se va a morir. Muera con dignidad. Esta es su oportunidad para no quemarse en el infierno. Matamoros está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde conteste? ¿Dónde conteste?